Oigan, gracias por traerme. Estoy emocionado por marcar a mi primera vaca. Aquí está Peter, calientito y listo para ti. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un segundo! ¡Texas es genial! De donde vengo, un retrasado no podría divertirse tanto. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Técnicamente soy retrasado. Amigos, amigos, no podemos hablar. Hablar es para terroristas y negros. En Texas ejecutamos a los retrasados. ¡Ay, Dios mío! ¡Este es mi fin! ¡Siempre creí que moriría durante un festival de cine canadiense! Y no quiero hacerte ningún daño. Y no lo haré. Fin.